Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vergueta. El fanático de Vergueta. Luis. Johan Venegas. Esa agarra como una bola de boliche. O sea, como así en la mano. Y a tenerlo así mal. Y a tenerlo así mal. No entendi. Lo que pasa es que el momento. Polé. 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 Vamos. 息ipo. Vamos. Quiero. a ganar, vamos costarita, mamá yo quiero, mamá yo quiero gana, que gane la CLO, que gane la CLO, si gana la CLO todo el año es carnaval, mamá yo quiero, como todas las lunas van a terminar, que estas sin gracias, mamá, pongale huevos, mamá yo quiero, mamá, que gane el monstruo, que gane la CLO, si gana la CLO, si gana la CLO, si gana la CLO, y el monstruo es carnaval, mamá yo quiero, eso hay volumen, mamá huevos, mamá, la pasión, el fuerte te la soporto, porque sufro alentando en el colchón, quiero verte, cantarte y alentarte, y cantar, 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 y violarte todo mi corazón. Bueno, vamos a hacer sincronización al minuto 10. ¿Al minuto 10? Yo voy a hacer sincronización aquí también, yo voy a hacer sincronización mucho, 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 mucho. A entrar, Venegas, siguiente, Benigol. 11, 7 segundos, 8, 9, 10, 11, 12, 11 minutos con, 11 minutos 19, 20, 21, 22. Vamos, vamos Venegas, venga descansado, madre, vamos Venegas, venga a todas, vamos, a todas, hay que llegarle, a todas sin discriminar, a todas, todas, Venegas ya saben vamos, ahí va el gol vamos ahí va, ahí va el gol carepichas, vamos vamos a ganar me cago en la hostia vamos por Satanás que ganamos hoy la sele mi buen amigo esta campaña volveremos a estar contigo te alentaremos de corazón esta su hinchada que te quiere ver campeón no me importa lo que digan lo que digan los demás yo te sigo a todas partes vamos equipo vamos no voy a duerme ustedes carepichas vamos equipo vamos a ganar vamos 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 esta su hinchada que te quiere ver campeón no me importa lo que digan no me importa lo que digan no me importa lo que digan vamos vamos yo te sigo a todas partes cállate quiero vamos mae mae apoya el equipo mae no se fusque mae vamos a ganar mae vamos vamos ahí vamos vamos así apoyando a Marcelo mae tienes que apoyar mae no se abueve mae 1-1-0-0 mae confía en ese equipo mae vamos a ganar eso es fijo mae buscando espacios me picó un bicho aquí mae parece que está bien parado mae bien parado tiene que correr ahí buenísima bueno 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 vamos equipo vamos no se abre mae vamos que corra para allá mae alguien mae que se abra mae eso 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 mae abrirla mae va a dar un mae ahí mae pa no 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 hay que ganar vamos vamos mae 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 apoya apoya así es mae apoyando mae el equipo mae sin echarse atrás mae ni por eso lejadas mae matarrita así es vamos vamos tira uy mae ya estamos cerca bicho sin comentarios mae sin comentarios mae sin comentarios vamos equipo claro claro sin comentarios para no hablar mal de nadie mae así es mae así es mae así es la vida mae esos maes están ahí mae nada más para satisfacerlo a ustedes a mí mae aunque somos la misma persona mae está diciendo las tiro a las saquebanas oye poing ay mae por favor mae que lo entierren ya mismo mae que lo entierren los gusanos vomitaron lo pegó lo pegó lo pegó tarjeta lo pegó mae lo pegó esa tarjeta mae tarjeta si mae saque tarjeta mae saque tarjeta saca la tarjeta vamos 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 si es vamos vamos equipo vamos va a salir quien va a entrar Campbell va a entrar Campbell bicho eso significa que vamos a ganar mae demonio mae vamos equipo mae que ahí es el gol mae el gol está acá permiso ser demonio vamos a ir al gol vamos 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 que fácil se la quitaron mae parece bebé mae manda huevos que no hagan un gol mae parecen bebés mae no es como le quito la bola es fácil mae se lesionó se lesionó parece bebé mae parece si parece bebecito novio mae como le quitaron el balón mae como si fuera bebé mae como si estuviera en una caricatura de los rugrats mae una vara así mae una vara así una vara así mae mae ya debe estar fumándose el puro mae tiene que fumarse el puro papá ya se come el sándwich y ahí le queda otro mae que le trajeron cuatro sándwiches de eso mae el número de los matos que desde el vino que empezamos a apreciar Oscar Ramírez aprovecha para conversar con venegas para darle indicaciones a María Ruiz que no se quema la mae miren esos bichos mae estamos ahí en el hotel mae yo qué lujo mae buenísimo gol mae gol pátame este mae se imagina muchas varas mae ya lo escucho fumando el demonio ese mae no acaba de entrar el campbell yo ahora me fumo otro mae ustedes aquí me fumo uno ahorita mae es rico es rico ahora ya no está o sea yo no estoy tan tan muy mono mae vivo mae si mae pegaste mae mae la gente de la idea popular decía que no sé no sé yo ya lo sabía mae si exacto mae tiene razón ese mae tiene razón ese mae el de aquí mae el de ahí se mantiene con un patroco nueve Johan Merecas ese hombre repito se mantiene con punta recortado sobre la derecha yo recanto ser la tablita vale el de aquí quien quiere el de aquí siempre es motero no de hecho y sin luz en las calles el partido a narrar un partido sin ver el partido por la acera para llegar a vener para ver el partido empezando el segundo tiempo se llama el primer tiempo desde la acera no no me estoy durmiendo la narración empieza a decaer en algo pop algo así algo que entretenga todo el tiempo que usted nos habla fuma se come un montón de sándwiches se da la luz está narrando un partido y le dan ganas de ir a orinar va a orinar con todo de micrófono y en medio gol se escuchaba así el chorro caer en medio gol segundo gol de costa rica jamaica eso fue lo que pasó por el año ya está por el año se entra gol ay no que pecado que pecaito que caito que caito ya me estoy llorando voy a traer un amigo para que vea una fuerte vamos a ver a ver si va a funcionar que gara desfira de mi madre que buena desfira de mi madre es de mi madre la que vea la paciencia es de la paciencia va a tomar min institution es de la paz que muestra humo al hijo de puta madre se ve el humo el humo del jagger es de mi madre yo me acuerdo lo que hace todo de lo que esta hablando usted madre estaba maluco con el partido de esa madre madre satanás madre no puedo hacer nada madre vamos a ver el partido no 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 hol ¡GOL! ¡Bien! ¡GOL! 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 ¡COSA RICA! ¡Me cago en la puta! ¡GOL! ¡GOL! ¡NATO! ¡GOL! ¡A TOPEIFA lo hiciste! ¡Por fin lo lograste, TOPEIFA! ¡GOL! ¡Así se canta, bicho! ¡Así se canta el gol! ¡GOL! ¡Bien! ¡Asofeifa! ¡Viva Satanás Keylon! ¡Viva Satanás! ¡Viva Lucifer! ¡Demonios! ¡Hue puta vida! ¡Gol! ¡Ay! ¡Cántelo de nuevo hijo de puta! ¡Bien Asofeifa! ¡Bien! ¡Por fin hiciste algo en tu vida! ¡Bueno, Azofeifa! ¡Bien! ¡Bien, Azofeifa! ¡Espero que no llegue la policía! ¡Golazo, Azofeifa! ¡Cuidado, se los lleva el manicomio! ¡Más bien, en vez de la policía! ¡Gambel! ¡Vamos otro! ¡Vamos otro gol! ¡Va, Gambel! ¡Bien, Gambel! ¡Bien, Gambel! ¡Va otro gol! ¡Otro gol! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Está grabando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está grabando! ¡Bien! ¡Bien, Gambel! ¡Bien, Gambel! ¡Bien, Gambel! ¡Bien! 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 ¡Vamos contra golpe y gol! ¡Ay, madre, madre! ¿Qué es eso? ¡Estamos jugando contra el telice femenino! ¡Qué, madre! ¡Mais! ¡Solo un gol! ¡Bien! ¡Mais! Miren que pasó esta madre La madre con pantalones de colegio madre Miren, se volvió a sincronizar La 31 la hacemos a Vamos a sincronizar La madre con pantalones de colegio madre La madre con pantalones de colegio madre Vamos a otro gol Tiro de esquina Tiro de esquina Otra posibilidad Puede ser cabeza Watson La madre con pantalones de colegio madre La madre con pantalones de colegio madre Y si lo hace más de bien Con el golpe y nada Se necesita la ropa Así La madre con pantalones de colegio madre 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 Que demonios hizo la botella 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 Aquí con la botella Que demonios hizo 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 la botella Bien, 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 bien para hacer entrenamiento en el complejo deportivo de Fútbol Cláison y en el Estadio Zapriza, el grupo seguirán dos los que jugaron hoy se quedan en el complejo deportivo y los que no jugaron hoy van al Estadio Zapriza para hacer entrenamiento Álvaro, mañana en la mañana entonces nada de actividad de la selección mañana por la mañana hay descanso en el hotel, desayuno, almuerzo y a la una de la tarde saldremos para el aeropuerto para tomar en vuelo a Costa Rica a las 3 de la tarde llegando a las 4 y media hora de San José ¿Y ahorita se van a quedar mucho rato en el camerino o más bien quieren desplazar a ser rápido del hotel? Van a hacer el baño de hielo para recuperación ya que viene otro partido y calculo yo una media hora, 40 minutos estaremos dirigiéndolo hacia el hotel Bueno, aquí está el niño que se llevó la camiseta de Joel Campbell, allá va, contento para que nos podamos ver, ahí está el niño que se llevó la camiseta de Joel Campbell aquí hay a visionados también de de Costa Rica para poder hablar con usted para ver qué le pareció la selección se sufrió pero se ganó y somos primeros No, excelente pues macho inteligentemente pues necesitamos el empate pero digan sobre eso pero hay que ver que con el empate que le dedicamos y el martes si Dios quiere vamos allá a disfrutar a Costa Rica y pues lógico que que él tiene que inteligentemente tiene que esperar el el empate aquí para que le dedicamos Bueno, permítame para hablar con estas damas también Bueno me trajeron suerte a la ciudad bueno y si ayer ustedes se fueron de fiesta ahora hoy amanecemos bueno costó el partido pero se ganó costó el partido es mucho cariño 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 para que sigan celebrando